Queridos amigos, ahora estamos ubicados en la calle 60 con carrera novena, entre novena y décima acá, Chapinero, en este centro comercial, pero hace unos 60 años atrás, en la década de los años 60 y 70, funcionó aquí un establecimiento que se llamó La Bomba, en un principio esto era de música moderna o de rock and roll, de twist, de gogo, de ye ye, en fin, pero su propietario lo convirtió más adelante en un sitio de música tropical y aquí, o sea, trabajó una orquesta que se llamó La Tropi Bomba, entonces este par de personajes hicieron parte de esa época, de esa agrupación, tocaron, conocieron, empecemos acá, maestro Armando, usted trabajó aquí, cuéntenos, ¿cómo fue esto? Aquí trabajé junto con Mondenagón y su grupo, teníamos presentaciones aquí los días domingos, pero aquí trabajé con la orquesta Tropi Bomba como bajista, jueves, viernes y sábado, nocturno ya, rumba ya de pornos, pasodobles, en fin, de nuestra música colombiana y algo de salsa de esa época ya, en la baracha, baracha, sí, vamos, una banda grande, con bien, 18 músicos, 18 músicos, sí, correcto. Ya vamos a recordar, ya, vamos a recordar, miren, en La Tropi Bomba, tengo entendido, yo no viví esos tiempos, pero ahí pasó un pianista, ustedes me van diciendo barraquillero, Artús, 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 aquí también pasó otro gran pianista que tuvimos en Colombia como fue Ramón Ropaín Elías, dirigió esto acá. Bueno, aquí pasaron muchos músicos, mencionemos entre quienes, aquí pasó desde Adolfo Castro, Adolfo Castro, los hermanos Elías Paz, Aravela, Aravela, sí, a los hermanos de Samario, los guau, los guau. Los guau. El argentista era el gran famoso Pichinilo. Ah, Pichinilo de Cani, que también trabajó con Pichinilo. Y Carrelápida, que era el conguero. Ah, ese era... Pulpiano, Pulpiano, Pulpiano Durango. Y quiero manifestarle a todos ustedes, los domingos, esto era completamente lleno. Todo el mundo se venía los domingos aquí a bailar con la orquesta de los Coruompa. Esto fue un sitio... Capacidad, 500 personas. Muy queridísimo. Era de los sitios con más capacidad que tenía Bogotá en ese entonces. Eran 500 personas. Y 500 son hartos, ¿no? Entonces ya en esa época el público aceptaba bailar porros, cumbia, música tropical. Pero seguían, bueno, en mínimo llegaban en gym y en tenis. En esa época no había los pantalositos rotos esos por todas partes. Era una vaina mucho más elegante. Entonces, aquí era el ingreso principal de la Bomba. La Bomba. Toda esta cuadra la compró este centro comercial. Pero aquí hay que destacar que esa fue una de las orquestas principales. Más famosa. Después de Lucho Bermúdez. Muy famosa. Muy famosa. Muy conocida. Muy buena orquesta. Muy buena orquesta. Los arreglos eran espectaculares. Aprovechemos que hubo... La música era extraordinaria lo que la orquesta tocaba. Se conformó una orquesta que se llamaba. La Cumbia Colombia. Ahí tocó justo al Mario, el mismo Plinio Córdoba, yo en Madrid. Bueno, entonces en esos años 60 ya empezaban las orquestas en Bogotá. Pero había presupuesto para... Es que 18 músicos. Es correcto. Les voy a comentar cuánto ganaba yo como bajista. En esa época... Con la Tropibomba. Con la Tropibomba y con Mondragón y su grupo. Yo tenía como sueldo 1.200 pesos. ¿Año más o menos qué? 70. Ok. 72. Porque yo en el 68 viajé a Barranquilla con la Sonora del Caribe. Ah, sí. Llegando de Barranquilla me cogieron en el haz de copas, me llevaron al ejército y cuando salí ahí fue cuando empecé a ganar 1.200 pesos. Pero era un billetico... Sí, 1.200 pesos eran hoy en día unos 300. No sé, es que no tengo el cálculo. Pero, bien. Cuando hacíamos Barranquilla eran de 100 pesos a 200 pesos. Ahí lo tienen pues. Sí. Que se compró hoy en día con 1.200. Yo más adelante les voy a comentar cuánto me ganaba, ok? Cuando llegamos al sitio. ¿Danilo acaso a tocar en la terapia o conoció? No, venía, como músico venía y a veces integrábamos para subirnos a vacilar y cáteres. Ah, ya, descargas. Exacto. La pasamos muy bien. Entonces, amigo, la tropibomba, la orquesta y el sitio se llamaba La Bomba. All right. Chapinero. Amigos, ahora nos encontramos aquí sobre la carrera 13. Esto es como por calle 59. 58. Sí, entre 58 y 59. Aquí, en este establecimiento, funcionó un grill que se conoció como La Pampa. Funcionó por allá en los años 60, 70. Armando Escobar, usted que trabajó aquí, cuéntenos qué memorias tiene ese entonces. Bueno, mis momentos, damas y caballeros. Aquí toqué yo, aquí trabajé yo en La Pampa con Montregor y su grupo. Y con lo que es esta tropibomba, a veces cogía el piano. Bueno, el pianista era Armando Marlín y él se iba para Girando y me dejaba como pianista. Y eso era una gozadera. Este estupendiente a la cámara, porque usted sabe que estamos en Chapinero. Sí, sí, sí. Y aquí pasa una moto y yo no me quiero hablando solo. No, aquí seguimos, sí. Orquesta de tropibomba, 18 músicos, Plinio Corizo, cuanteto de 10, 5 músicos y 4 de Mondragón. Trabajamos de lunes a la sábado. ¿Ok? Lleno total. Este era un pasaje. Al fondo, al fondo. Ya pueden ver. Al fondo quedaba en Perú. El propietario era el mismo dueño de... El propietario era Alberto Navajo, dueño de las de Copas, de La Bomba y de La Pampa. Aquí lo administraba Plinio Córdoba, era el administrador de aquí. ¿Qué músicos acompañaban a Plinio? Ah, otra vez. Pepe, español. Ah, ese era español, bajista. Sí, bajista. Bernabé, ¿cómo se llamaba? Nino Bernabé, algo así. Sí. Mario René. ¿Por qué era que nos tocaba doblar? As de Copas, Pampa. Julio Arnedo no trabajó aquí. Julio Arnedo con la tropibomba. Julio Arnedo trabajaba con la tropibomba. Sí. El Pollo Urbano. Sí, tío. La Cor, La Cor, Reyes. Eso. La Cor Barón. Sí. El Peruano, Peruano. Ah, Sabocco. Sabocco. Agustín Rodríguez, Sabocco. Toda esa leonera. Mira toda esa leonera. Discúlpeme que estoy pendiente a una moto. Sí, 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 bueno. Entonces, bueno, y ahí vamos. Entonces, amigos, miren, La Pampa, Chapinero. La Pampa. Hoy en día, bueno, esto es La Pampa de Galvis. Mire, Carrera 13, número 58-83. Esco de Ángel Galvis aquí. Para que quede el recuerdo, pues todo esto está transformado, pero queremos dejar como un registro, una memoria que aquí hubo música en Bogotá en los años 60 y 70. Para ustedes jóvenes y para muchos músicos jovencitos que no saben qué fue lo que pasó en los años 60. Bueno, pues porque no habían nacido. Reconstruyendo la historia de la música tropical en Bogotá. Seguimos, amigos. Queridos amigos, ahora estamos en la localidad de Chapinero. En la década de los años 60, aproximadamente entre el año 63 y 1965, se fundaron varios establecimientos nocturnos. Uno de ellos fue, bueno, hubo varios, pero estamos aquí, donde hoy queda el Centro Comercial Aquarium. Esto es Carrera 13, Pleno Chapinero, con calles entre 59 y 60. En la placa de 59 y 24, aquí quedaban, bueno, dos sitios. Uno era el famoso Az de Copas y el otro era La Bomba. En un principio este sitio fue como de rock, de música psicodélica, de la nueva ola que llegaba de Estados Unidos, del Twist, del Bogot, del Yeye, del Rock and Roll, pero después se convirtió en un sitio de música tropical. Y allí funcionó una orquesta que le llamaron La Tropibomba. Maestro Adolfo Castro, cuéntenos, usted hizo parte de esa agrupación. Claro. ¿Qué recuerdos tiene de La Tropibomba? ¿Quiénes la conformaban? ¿Qué música tocaban? En fin. Bueno, se tocaba la música de, digamos, el porro, la cumbia. ¿De todas esas músicas tocadas? Sí. Claro. Tocaban huarachas. De todas, huarachas y todos, bambos, de todos. Claro. Recuérdenos, ¿quiénes estaban en la nómina de esa época? La nómina, en La Tropibomba, comenzamos, Fillo Arnedo, hermano de Julio Arnedo, o familia de Julio Arnedo y de Carlos Arnedo. Bueno, eran bolivarenses, pero llegaron aquí a finales de los años 50 los hermanos Arnedo. Arnedo, ellos eran tres. Sí. Entonces, ¿quién más conformaban esta orquesta? Bueno, en los saxofones estaban, me dio a pedir las trompetas, ¿no? Sí. Ah, no, las trompetas. Mi persona, Adolfo Castro. Sí. Y aquí se estaban ustedes. Sí. Y Fillo Arnedo, en la primera trompeta, yo estaba en la segunda, y Víctor Pinto. Ah, Víctor Pinto. Víctor Pinto. ¿Costeño también? Sí, de Caimito. Ok. ¿Tres trompetas? Tres trompetas. ¿Y saxofones? Ah, ¿quién era el trompeto? José América, de Guatatán, Término. Ah, qué bueno. ¿Y saxofones? ¿Quién era? El Gordo Jaime. Ah, el Gordo Jaime, que fue un jazzista, tocaba jazz aquí en Bogotá, en muchos clubes nocturnos. ¿Quién más? Estaba Loco Parraba. ¿Loco Prada? No recuerdo. Parraba, sí, de tercer alto. Estaba el Tim Flores, de Costa Rica, costaricense. Costaricense. Muy buen pedorista. Sí. Y estaba Eduardo Hurtado, con el barito. Ah, ¿sería el pajarito Hurtado? No, no. Eduardo Hurtado. Eduardo. Bien. Él era de Barranca, de Irina. Sí. Sí.